La señora Touraine ha sido titular de un ministerio en Francia que reúne la salud, los asuntos sociales, la protección social, jubilaciones y la mujer. Ahora, nuestra política está acá como representante de una organización internacional privada de lucha contra enfermedades particularmente infecciosas. Mucho trabajo en el África, pero están presentes en varios países de América Latina y naturalmente quisiéramos que lo estén más en el Perú. Ustedes tienen como particularidad trabajar no con los gobiernos, sino con asociaciones locales. Y como usted sabe, acá en el Perú hace mucha falta porque hemos tenido un COVID con la más grande mortalidad del mundo. No estoy todavía explicando por qué, pero hemos tenido muy mala gestión del COVID y hay grados de tuberculosis que son chocantes. Al mismo tiempo que el SIDA. Díganos, por favor, qué es lo que viene viendo usted de la realidad en el Perú y qué relaciones está tejiendo. Bueno, yo vine hace unos cinco años a Perú para ver cómo funcionaba la cooperación en salud entre Europa, Francia en particular y Lima y su país. Y lo que yo había visto era toda una serie de progresos que se habían hecho poco a poco con instituciones francesas, europeas, que ayudaban para la anemia, por ejemplo, o la lucha contra las violencias domésticas. Bueno, volviendo ahora, me doy cuenta, pero eso sucede en todas partes del mundo, que los progresos que se habían conseguido desde hace años, poco a poco se han disminuido porque el COVID no solamente mató a gente, no solamente fue una pandemia catastrófica para la gente que cayó enferma, pero para la gente que tenía otras enfermedades fue una catástrofe también. El VIH, el SIDA, que estaba disminuyendo, de nuevo creció igual para la tuberculosis. Y en Perú lo que se ve es una tasa de tuberculosis altísima. Se ve malaria que es muy importante, notablemente en Loreto, en la región de Loreto. Y se ven esas enfermedades que pensábamos poder controlar y vemos que necesitamos nuevas acciones y es la razón por qué estoy acá para ver cómo funcionan los programas, qué se puede hacer, cómo se puede apoyar y, por supuesto, visitar al gobierno porque necesitamos explicar lo que hacemos. Pero mañana voy a visitar a los proyectos con las asociaciones Socios en Salud, que es el principal partenario que tenemos acá en Perú, y a ver cómo funcionan las cosas, cuáles son los progresos, qué se puede hacer para mejorar la situación de salud. Porque para nosotros el tema fundamental, por supuesto, es mejorar la salud de los peruanos, pero al mismo tiempo decimos que si no se hace, si no se actúa en el tema de la salud, no se puede lograr favorecer la inclusión social, la unidad del país, la cohesión de la nación. Y para mí son temas muy importantes, como lo decía, yo fui ministra de Salud y de Asuntos Sociales, lo que significa que la salud es parte de una visión global más amplia. Eso es un tema de la Unión Europea, por supuesto, y la Unión Europea está apoyando ahora un trabajo en Perú sobre el gobierno peruano sobre la inclusión social, lo que me parece muy interesante. Ustedes están financiados por gobiernos europeos, pero también por gobiernos, me parece asiático, Japón, e incluso por la fundación Bill Clinton, que es privada. Bill Gates, que es privada, pero somos también financiados por países latinoamericanos, Brasil y Chile, porque fue una organización que fue creada hace unos 15 años por Francia, Brasil y Chile, o sea, con un enfoque latinoamericano bastante importante y que poco a poco fue creciendo y que tiene casi el mundo entero alrededor de la mesa. Y estamos financiados por los países, digamos, los más ricos. Yo no hablo de Chile y de Brasil, pero que nos apoyan de manera bastante importante. Y nos apoyan los países ricos para que podamos proponer proyectos de salud a los países, a las poblaciones que más necesitan ser apoyadas. Que las hay, que las hay en varias regiones de nuestro país. Por lo que ha recorrido nuestro país en otras oportunidades, por razones profesionales o personales. Sí. Porque usted se cija de una chilena, es franco-chilena, por eso habla también el español, felizmente para nosotros. ¿Qué le dice su corazón de lo que quisiera que ese viaje suyo siembre entre las asociaciones susceptibles de ser socias de UNITET? Bueno, mi sueño sería que se pudiera invertir en la calidad de vida. O sea, lo que nosotros pensamos es que se trata del bienestar. Lo que queremos es favorecer el bienestar de la población, una vida mejor, con más salud, más inclusión, más igualdad. Esos temas son muy cercanos y para eso necesitamos que alrededor de la mesa haya muchos socios, gobiernos, asociaciones, comunidades. Para nosotros es importantísimo trabajar con las poblaciones. Los gobiernos importan, por supuesto, porque tenemos que hablar con ellos, entender cuáles son sus políticas, cómo ven el futuro de su país, cómo presentan los temas de salud, pero trabajamos para las poblaciones, para la gente. Lo que es importante es que un dólar, un euro que se pone sobre la mesa para la salud llegue en el brazo o en el corazón de la persona que lo necesita. Señora Touren, ¿qué aprendió Francia y su clase de dirigente, de la que usted forma parte, de la pandemia de COVID-19? Aprendió que había personas que estaban, como decimos, en primera línea, trabajando para salvar a los demás, a la población, a los ciudadanos. Y que esas personas de primera línea antes no eran tanto consideradas. O sea, faltaban de reconocimiento, faltaban, yo no diría de respecto, pero de reconocimiento. Porque todos se concentran en los grandes hospitales, con los grandes médicos. Sí, eso es. Y la gran tecnología, y menos en el centro de salud. En la gente que está en todas partes, pero en los hospitales también, pero en las tiendas, que cuando había la pandemia estaban trabajando, las personas que iban a las casas para apoyarlos y todo. Y entonces, esa idea que para enfrentar una pandemia, algo que es un, ¿cómo decir?, es un terremoto, es un terremoto social, no solamente un terremoto medical o biológico, es un terremoto social. Eso nos impone pensar en el tipo de sociedad que queremos. Y las lecciones que hemos aprendido y que tratamos de implementar, no sé si estamos sucediendo, si estamos logrando hacerlo, pero es que más inclusión favorece la buena salud. Y eso es un tema de la Unión Europea y de Francia en particular, es que cuando hay unidad, cuando la gente se siente responsable, no solamente por su familia o por sí mismo, pero también por el vecino, la persona que es pobre y que no tiene cómo comer y todo. Cuando hay ese tipo de solidaridad, hay más capacidad de responder, más capacidad de actuar. Y eso es algo que yo diría, países de América Latina tendrían que pensar. Porque América Latina es un continente fabuloso, tiene una experiencia, una historia, una capacidad inmensa, tiene una capacidad de desarrollo que es absolutamente fabulosa, pero también hay muchas desigualdades. Y las desigualdades no favorecen la caridad de vida, no favorecen la unidad y no favorecen, por supuesto, la inclusión de la sociedad. Señora Touen, muchísimas gracias. Y para despedirnos, permítame que rinda homenaje a su padre, un gran sociólogo, Alain Touen, falleció hace pocos meses de casi 100 años, que tuvo muchos discípulos en el Perú. Nuestras ciencias sociales le deben mucho a Alain Touen, que ha estado en el Perú y que hemos recibido aquí en RPP, de manera que hemos pensado mucho en él y en sus descendientes cuando falleció hace pocos meses. Muchas gracias. Muchísimas gracias y sería bueno verla otra vez en RPP antes de que se vaya, para que nos diga qué balance hace de su estadía acá y si hay nuevos socios de UNITAID. Ojalá. Ojalá. Muchísimas gracias, Marisol Touen. Muy buenas noches.